Música ¿Te acuerdas pelas? ¿Te acuerdas pelas? ¡No! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Mira! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Mira cosa, hombre! ¡Mira eso! ¡Me estás arrepado! ¡Me cago de nido! ¡Me cago de nido! ¡No le sacaron! ¿Te vengo a ir a chicle? ¡No! ¡Se me ha hecho el video! ¡Mira el video! ¡A ver, a ver! ¡Ahí está, ahí está! ¡Para fin! Tenemos total libertad de movimiento ¡Total libertad! ¡Ah! ¡Para fin! ¡Para fin! ¡Para fin! Voy a buscar algo más... algo más foguero A ver... No, cualquiera puse... Son todas cosas muy tranquis Me gusta demasiado tranqui, la puta madre Ahí está Ahí está No, 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 no ¡Atena! Mariano está muerto ¡Se te vuelan los pelos! ¡Qué buen combo! ¡Qué buen combo! ¡Atena no se hindo! ¡Oreba! ¡Oreba! ¡Atena no se hindo! ¡Pegasus no se hindo! ¡Alta ahí! ¡Atena no se hindo! ¡Atena no se hindo! ¡Atena no se hindo! ¡Atena no! ¿Qué me mirás? ¿Qué te gusto? ¡Atena no se hindo! ¿Qué te gusto? Y nunca te voy a permitir que entres a Gótica Nunca, pero nunca, pero nunca te voy a permitir que entres a Gótica Basta, no me firmes Te vas a tener que poner los chupines verdes que uso yo Todo el punch, todo el power Y por lo menos firmame la clara Me estás filmando una oreja a la puta que te parió Fly away Pero vos tenés chupines negras, ¿qué haces? No se ve, me estás filmando la camisa, animal Son estas gástricas, ¿quién me manda un mensaje de esta hora? Son y el macaco Hacé el solo, dale Hacé el solo Ya terminó ¿Tú que te cuesta? ¿Tú que te cuesta? ¿Tiene micrófono eso, no? Obvio que tiene micrófono Acá arriba Acá arriba, lejos de tu alcance donde vos no podés verlo Hola ¿Micrófono inocente? ¿Micrófono inocento? Exacto micrófono No se hizo Siendo así, ¿eh? Galaxian Exemplosión ¡Mengo voy! Hola ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Chao! ¡Qué pasara!